Hay un pueblo que espera y tenemos también que definir cómo vamos a construir ese futuro. Y para construir ese futuro necesitamos que los argentinos y las argentinas se involucren con el destino de su país, sea en la cooperadora de una escuela, sea en una unidad básica en un barrio de nuestro país, sea donde sea, si nuestro pueblo, nuestros ciudadanos y ciudadanas no se involucran, será muy difícil cambiar el destino de esta historia. Hay que dejar de lado este tiempo donde fuimos rehenes de la pantalla durante un año y medio, hay que dejar los celulares de lado y volver a tocarnos, basta de redes sociales virtuales, hay que reconstruir las redes sociales humanas, vernos, discutir, llorar y reír, pero juntos. Quiero hacerle unas preguntas y que ustedes me respondan. ¿Quieren que vuelva a gobernar la Argentina, Mauricio Macri y Rodasio Rodríguez Larreta? ¿Quieren que vuelva a gobernar la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal o Diego Santilli? ¿Quieren que vuelvan los tarifazos? ¿Quieren que vuelva el trabajo? ¿Quieren que Alberto, Cristina y Axel peleen para que bajen los precios y ponerle un límite a los especuladores? Bueno, de pie a caminar, rancho a rancho, casa a casa y a construir una victoria, una muestra enorme de dignidad de ciudadanos y ciudadanas.